Tengo nervios de hacer esto ¿Será que sí? Obvio sí ¿Será que sí? Tu mamá me va a matar por decirte que sí, pero dale, de una Bueno, mis bellezas orpicales, yo soy Laura Tobon, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube Estoy muy bien acompañada de una hermosa amiga Saca la mano Pero es tan tímida que no quiere salir, o sea, ¿te puedo matar? Ay, bueno, otra tímida Estoy acá con Steffi y vamos a hacerle una broma a mi mamá y a mi hermana La que conteste, vamos a ver quién conteste Vamos a hacer una pequeña broma porque hace rato queríamos... Molestarlas Hoy me he portado un poco regular con mi hermana y con mi mamá He sido un poco gruñona, he sido medio molestona, chinche Y todo ha sido porque les voy a decir que supuestamente estoy embarazada Todo es culpa de este, supuestamente, es idea tuya Bueno, entonces vamos a llamar a mi mamá a contarle la noticia Yo creo que se va a poner feliz Y vamos a llamar también a mi hermana a ver Bueno, aquí voy Creo que soy muy mala actriz Ay, mi mamá Ay, mi mamá no conteste Bueno, tengo que llamar a mis hermanas Vamos a llamar primero a Cami Ay, ella está buscando en Instagram Qué huevo Qué huevo Ahí voy Eh, no sé lo mismo Míralo Sí, es Cami Cami Hola Cami, ¿cómo estás? Bien, ¿de qué andas? Nada Marica ¿Qué pasó? Cami, lo que pasa es que... Qué embarazada Ay, Lola ¿Estás bien? Tenía que pasar ahorita, Lola ¿Sabes que nadie? Que los bebés vienen al mundo En el momento que tienen que venir No importa cuánto... No importa cuánto te debes Porque te estés protegiendo No importa cuánto No lo quieras ¿Qué pasa, Lola? No Lola, no Es algo hermoso finalmente Tienes un esposo que te ama Y que quiere esto Y tu carrera está thriving Tranquila Porque esto también trae cosas muy lindas Ya, Cami Yo no estoy preparada Yo todavía no me siento preparada Lola Los bebés vienen en los momentos más inesperados Pero vienen cuando la vida te... Mira, es como... Es esto Dios, no te va a poner algo que no puedas Que no puedas superar Cami, vas a ser tía Voy a ser tía Lola, esto es hermoso Hoy en día tenemos todo el apoyo Vas a tener lo mejor para ti Y vas a poder dar Para tu hijo o tu hija ¿Quién sabe? Todo es insignificante Si no entiendes Todo, todo es para este momento En que ya puedes tener una familia Marica, te amo tanto Te amo, te amo tanto Estoy muy feliz Estoy muy feliz Estoy muy feliz Lola Ay, no Ay, no Ay, perdón Ay, perdóname Perdón por jugar con tus sentimientos Todo esto es culpa de Stefi Que me hizo hacerlo Ay, perdón Ay, me perdonas Y ahí va la llamada Ay, qué pecado Hola hermanita Hermana Hola hermanita, ¿cómo estás? Hermana, tengo que contarte algo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hermanita, estoy embarazada ¿En serio? Sí ¿Y cómo estás? Estoy en shock Yo no estoy lista todavía para ser mami Pero es que uno nunca está listo ¿Quiénes han tenido hijos? Dicen que uno nunca está listo Así es que es normal que te sientas así Hermana, te amo mucho Yo estoy vivida Hermana, es molestante Estúpida El día de lo tengo, pete Te amo Estoy haciendo un video para mi canal de YouTube Estaba haciéndote solo una broma ¿Tienes un canal que hizo? ¿Ah? Te amo, Dios ¿Cómo estás, chiquita? Le hice el mismo chiste a Cami Y se puso muy brava ¿En serio? Pero así, histérica ¿Qué dijo que me hizo el mismo chiste a Cami? Se puso muy brava Yo no lo voy O sea, está muy brava Tengo miedo Voy a ver cómo me reivindico con ella Ay, eres una estúpida No puedes jugar con la gente, Muri ¿Viste? Es que es todo culpa de Steffi Todo es culpa tuya Todo es culpa de Steffi Pero estoy feliz de que todos me apoyen Ya estoy lista Creo que ahorita voy a ir a ser baby Ay, te amo, mamita Te amo Ya me siento mal No quiero seguir haciendo esto Pero bueno, me siento feliz Porque de verdad siento que las mujeres de mi vida me van a apoyar hasta el fin del mundo Si llego a quedar en embarazo ahorita No es mi plan Voy a llamar a Nati Cadena Friendi Mi mejor amiga del mundo mundial Pero hola, o sea Hola, Friendi ¿Qué pasó, Friendi? Friendi, estoy muy triste ¿Qué pasó? Friendi, es que se me vino antes de tiempo ¿Qué? ¿Fue embarazada? ¿Cómo sabes? ¿Sí? No te estoy preguntando Friendi, quedé embarazada, mamá Soy como así Ay, yo todavía no estoy lista, mamá ¿Qué haces, Friendi? Que yo todavía no me siento lista ¿Por qué no te cuidaste o qué? No, obviamente en Brasil no me cuidé nada ¿Pero por qué no te cuidaste, mamá? O sea, yo me cuido, pero no sé qué habrá pasado Mi, Friendi, no pasa nada Friendi, es una alegría de Dios que estés embarazada Tranquila, no te puedes afanar ahorita Y no puedes lamentarte por lo que está pasando ¿Qué sientes? No te sientes preparado, estás asustada Tengo mucho miedo, Friendi Tengo mucho miedo ¿Qué? Que tengo mucho miedo Mi, Friendi, si tengas miedo ¿Tienes miedo de tener un hijo? Sí, no me siento lista todavía ¿Pero no te sientes lista de qué? ¿Por qué no ves el momento? ¿Tienes la plata? ¿O por qué sientes que te va a obstruir en tu carrera? ¿O qué? No sé, como que ese sentimiento maternal que tienen las mujeres Como que todavía no se me ha despertado Pero, pero, no estoy ya despertado Friendi, pues porque hasta ahora tienen la noticia Y pues porque precisamente cuando uno no lo está buscando Pues el sentimiento maternal Obviamente no está activo Friendi es jodiendo Friendi es jodiendo Yo estoy llorando ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás llorando? Ay, yo estoy diciendo que estoy llorando Ay, Friendi, perdón Perdóname ¿Qué estás moviendo? ¿En serio? ¿En serio? Estoy molestando Estoy muy molestando ¿Qué te pasa, idiota? Yo creo que... ¿Qué te pasa, idiota? 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 Fendi, no, acuérdate que tú y yo tenemos un pacto, Fendi O sea, ibas a ser tía por un minuto Fui tía por un minutillo, una imbécilante contigo Fendi, te amo ¿Me perdonas? Me siento mal por haber hecho esta broma Miren lo que me acaba mandando a mi hermana Eres una tetri... ¿Cómo me haces eso? Ahora estoy triste Me siento mal Yo también me hagan imputeando tu hermana, Lala Qué pena, Fendi Sí, perdón La grosería, pero martita, súper mal, es verdad Qué pena la grosería de mi hermana Pero es que le afectó un poco la noticia Le queda un chico Es culpa tuya, todo Hermanas, Fendi, Nati Las amo con todo mi corazón Me siento feliz de sentir tanto apoyo por parte de ustedes Si hubiera sentido una reacción totalmente diferente Creo que ahí sí me pongo a llorar yo Pero por todo lo contrario Qué belleza Todo lo que me dijeron ahora me siento mal y quiero llorar yo No No mentira Ay no, cuando Álvaro vea este video también me va a regañar que porque juego con los sentimientos de la gente Pero bueno, era una pequeñita broma que a veces la gente hace pequeñitas bromas Sí Sino que odio cuando me freno en seco porque estoy todavía respirando Esta cinta tuya está regia Y no venía nada de esto ¿No? Estaba un día crazy Bueno mamá, bienvenida nuevamente a un video de mi canal de YouTube Hoy estamos haciendo el tag de la mamá Entonces, primera pregunta ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Amo tu buen genio Amo tu alegría ¿Qué sueño tenías cuando eras joven antes de tener mi amigo? Yo quería ser cantante y actriz de la televisión Ese era mi sueño que tú has cumplido, querida ¿Qué sentirías si en este momento te digo que estoy embarazada? Bueno, pues estoy preparada para ser abuela O sea que sería la más feliz del mundo Feliz de ser mi abuela Mentira Mentirosa Eres una boba ¿Qué chiste tan bobo? ¿Esto era todo por esto? O sea, esto es una atrapada ¿Me estás haciendo una...? ¿Es en serio? No, no te creo Te lo juro No te creo Felicitación Mentira, ¿es en serio? 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 Loca ¿Me estás mamando? ¿Me estás mamando? ¿Te lo juro? Mentira ¿Estoy cruzando las piernas? ¿Eres una perra? ¿Cómo me haces eso? ¡Dios mío! Es que el día que estaba llamando todo el mundo no me contestaba más Que le iba a hacértelo por teléfono Yo no creo que sea un lindo chiste decir esto Pero bueno Estoy preparada Estoy preparada Estoy preparada El día que ya decía yo, ¿estás preparada? Estoy preparada, sí Y quisiera preguntarte algo ¿Qué esperarías tú de mí como abuela? No, pues mejor dicho ¿Qué esperarías? Nana, babysitter Todas las noches con la abuela Pero bueno Ya sé que las mujeres de mi vida están preparadas para que yo sea mamá Así que espérenme muy pronto No, en verdad No están mis planes Cuando Dios quiera que pase Bueno Gracias por ser parte de esta pequeña bromita Los quiero muchísimo Suscríbanse ya mismo a mi canal de YouTube Chao Chao Uy, ¿y tú cómo me haces esto? Uy, es una loca ¿Cómo me asustas de esta manera? Chao